La Feria de Ciencias es un proyecto de divulgación que impulsó el doctor Javier Velázquez desde 2007, en donde hemos llevado a cabo diferentes actividades relacionadas con la divulgación, principalmente actividades dirigidas a alumnos de secundaria y de bachillerato, aunque han participado muchas primarias también. Y además hemos hecho actividades de educación ambiental. El público visitante podrá encontrarse con estantes interactivos, en donde van a aprender aspectos relacionados con las líneas de investigación de muchos de nuestros académicos. Van a encontrarse también con exposiciones de carteles, con talleres, con pláticas, seminarios, juegos, en fin, la van a pasar muy bien y se van a divertir. Amigos, pues los invitamos a participar y a visitar la Semana de Ciencias, repito las fechas, del 7 al 13 de noviembre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde y martes, miércoles y jueves de esa semana hasta las 6. Vengan, la van a pasar muy bien, es para todo el público. Pueden venir incluso el fin de semana con sus papás, con sus amigos, vamos a tener una obra de teatro, un concurso de canto el sábado en vivo, talleres de educación ambiental, talleres para armar su propio fósil, en fin, una cantidad de actividades en las que van a aprender muchísimo y se van a divertir también. Vengan con su familia, con sus amigos, envíen esta información por favor a sus escuelas, pueden vendir en grupos escolares, en fin, te doy nuestros teléfonos que es el 5804-6553, visita nuestra página web que es www.feriascienciasguami.com. Los esperamos. ¡Gracias!